3, 2, 1 Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Así Vivo Mejor Podcast. Este es un programa dedicado a compartir información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se puede vivir mucho mejor. Reduces tu estrés, reduces las peleas, reduces la ansiedad y comienzas a planificar un estilo de vida que está dentro de tus posibilidades. Al hacer esto, el resultado es vivir en paz financiera. Yo soy Yasmin Tomás, soy coach de finanzas personales. También soy periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Aquellos que están viendo este video en YouTube pueden verlos ahí atrás, pueden ver algunos de esos premios. Y pues estoy en una misión de ayudarte a que puedas aprender a administrar mejor tu dinero para que mejore tu calidad de vida. Porque a fin de cuentas, mientras uno no sabe cómo organizar sus gastos, cómo salir de deudas, es imposible tener esa paz financiera. Es imposible poder vivir en tranquilidad porque siempre estamos pendientes de los pagos, de las deudas, de lo que va a costar el día de mañana. Entonces, mientras uno no tome acción el día de hoy, para administrarse va a ser muy difícil salir adelante y todo se empieza. Yo soy, creo, con toda certeza que tu tranquilidad y tu bienestar integral depende de cómo manejes tu dinero, depende de tus finanzas. Por eso hago este programa, por eso hago mi blog, La Plataforma ha sido mejor. Soy la creadora de La Plataforma ha sido mejor para enseñarles a todos ustedes a poder tomar control de su dinero y mejorar su calidad de vida. Excelente. El día de hoy, ¿qué creen? He recibido demasiadas preguntas de la audiencia sobre el pago de deudas. Les agradezco muchísimo sus preguntas. Estoy a un punto en el que ya no me da el tiempo de contestarlas personalmente. Sin embargo, para eso está esta plataforma, para eso están las redes sociales, para darle respuesta a sus preguntas y que al mismo tiempo estos comentarios le ayuden a otras personas que puedan estar pasando por la misma situación. Y el tema del día de hoy, yo sé que es un tema que los que comenzaron a escuchar el podcast conmigo, a veces piensan que hablo mucho de esto y lo sé porque me lo mencionan. Pero, oigan, cuando la mayoría de los comentarios de la audiencia son de este tema que vamos a hablar el día de hoy, necesitamos ponerle atención. Esto significa dos cosas, que nuevas personas están entrando a escuchar el podcast, están descubriendo el podcast, que lo sé porque los números continúan creciendo. Y esto significa también que es una de las cosas con las que más está batallando la gente, es el pago de deudas, ¿ok? Les puedo decir que 80% de las preguntas que recibo se tratan de cómo le hago para pagar mis deudas, qué me recomiendas, estoy en esta situación, etc. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes una serie de preguntas que he recibido. Y el mensaje es, si tú tienes deudas, no importa que sea. Y aclaremos qué son las deudas, porque tengo muchas amistades que les pregunto, oye, ¿tienes deudas? No, no tengo deudas. Ah, ok. ¿Y de cuánto es el pago de tu auto? Ah, como 400 dólares. Ah, o sea que si tienes deudas. Ah, pero es mi carro. Es una deuda, ¿ok? Cualquier cosa que tú le debes a un banco es una deuda. Dejemos de enmascararlas y como que glorificarlas como si fueran otra cosa. No, son deudas, ¿no? Tienes una hipoteca, es una deuda. Mientras más rápido pagues tu hipoteca, más tranquilidad vas a alcanzar, más vas a poder crecer financieramente, porque tu sueldo es tu herramienta número uno para generar riqueza. Mientras tú tengas tu sueldo comprometido en pagos, no vas a poder crecer financieramente, ¿ok? Y necesito repetirlo una y otra vez, porque hay muchas personas que todavía creen que uno se hace rico con deudas, que uno se hace rico con el dinero de otros, y esa es una mentira. Así es como la mayoría de las personas terminan en la bancarrota, y en ese, precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, te recuerdo que si tú aún no has hecho un presupuesto de gastos, tienes que hacerlo cada mes. Si no sabes cómo hacer un presupuesto de gastos, dirígete a asívivomejor.com diagonal presupuesto. Ahí tengo mi guía gratis que tú puedes descargar para que comiences de ya a hacer tu presupuesto. Esta es tu herramienta fundamental, es la manera en la que tú logras tener información fidedigna de tus ingresos, tus gastos, para ver cómo andan tus finanzas. Si tú no haces un presupuesto, te aseguro tus finanzas son un desastre, o tú crees que vives mucho mejor de lo que en realidad estás, y una vez que haces el presupuesto, te das cuenta de la cruda realidad. Si no haces uno, descárgalo en asívivomejor.com diagonal presupuesto. Excelente. Bueno, vamos a enfocarnos en el tema de cómo poder pagar mis deudas, y voy a comenzar con el mensaje de Plasi. Me enviaste Plasi tu pregunta a través de mi sección de pregúntame en asidomejor.com diagonal pregúntame y dice así. Hola, quisiera que me ayudaran a cómo poder pagar mis deudas con más flexibilidad y no estar con tanta presión. Espero su respuesta. Un saludo. Ok, esta es una pregunta que no es que yo quiera regañarte, Plasi, pero es una pregunta que va en contra de mis principios de cómo pagar las deudas. Tú dices, quisiera que me ayudaran a cómo poder pagar mis deudas con más flexibilidad y no estar con tanta presión. Número uno, el decir, y estoy nada más desglosando la pregunta con lo que tú escribiste, quisiera que me ayudaran. O sea, eso me indica que no has tomado tu completa responsabilidad por tus deudas. Ok, tú entraste en la deuda, es tu responsabilidad salir de la deuda. Al buscar que alguien te ayude, es como tratar de transferir la responsabilidad a otra persona. Cuando nosotros no aceptamos nuestros errores y no nos comprometemos a ser dueños de esas decisiones, no vamos a poder cambiar nuestros resultados. Mientras tú no tomes el control de tus finanzas y te hagas responsable de esas deudas, no vas a poder salir de ellas. Ok, otra cosa que va en contra de mis principios. Tú dices que quieres pagar tus deudas con más flexibilidad y no estar con tanta presión. Esto me indica que no tienes en realidad aún un plan o ganas o visión de salir de deudas lo más pronto posible. Es posible que no hayas llegado a ese momento bajo en el que dices no quiero estar en esta situación jamás y estoy dispuesto, dispuesta a hacer lo imposible para salir de deudas. Si no has tocado fondo, Plasi, es posible que no entiendas a lo que me refiero. No yo pienso en deudas y me dan ganas de devolver el estómago, por decirlo de forma amigable para toda la audiencia. Yo pienso en deudas y me duele el estómago. Ok, cuando tú me dices que quieres ver de qué forma te ayudan a cómo pagar tus deudas con más flexibilidad, o sea, estás a gusto con tus deudas, ahí quieres que las deudas vivan de por vida contigo y no quieres tener tanta presión. No, Plasi, así no vas a salir de deudas. La única manera en que vas a salir de deudas es levantarte el día de hoy con la convicción de decir estoy hasta acá, hasta arriba de estar pagándole deudas al banco. ¿Qué puedo hacer hoy para empezar a deshacerme de este peso que me está sofocando? Ok, mientras tú no te sientas de esa manera, vas a arrastrar tus deudas por 20, 30 años. ¿Y qué haces? Entonces hoy te levantas y empiezas a recortar gastos y empiezas a empacar tu lonche o tu almuerzo en la casa. Empiezas a recortar gastos, cancelas el cable, cancelas la televisión, cancelas suscripciones, te encuentras otro trabajo y te pones a hacer tu presupuesto. Presupuesto porque esa es la única manera en la que vas a salir de deudas. La única manera de salir de deudas es pagándolas. Ok, eliminemos este mito que es un mito de que voy a ir a una hacer una consolidación. Voy a ir a que a negociar la deuda. Voy a esperar a que el banco me haga un ofrecimiento. Eso no es salir de deudas. Eso estar en el hoyo es estar estancado en el hoyo de las deudas. Y mientras tú sigas estancado y estés muy a gusto ahí con tu agüita en el charco de la deuda, pues jamás vas a salir, no vas a poder nadar, no vas a poder conocer el inmenso océano de posibilidades que tiene este mundo porque estás atado a la deuda. Ok, entonces Plasi no quiero regañarte, no que no suene a regaño, aunque si es regaño, mientras no cambies tu actitud, no vas a poder salir de deudas. No quiero que estés buscando a no tener tanta presión por pagar las deudas. Quiero que te sientas tan presionado, presionada, que estás al punto de hacer lo imposible para salir de deudas. Esa es la única manera. No hay flexibilidad. No deberías estar buscando por más flexibilidad para pagar deudas. Lo que deberías estar buscando es cinco trabajos extras para poder salir de deudas. ¿Listo? Oigan, yo les digo la neta. Yo les digo la verdad. Yo no les voy a poner, no les voy a envolver el regalito y le voy a poner un moño encima para sorprenderlos con una sorpresita bien bonita. No. Ustedes me preguntan, yo voy al grano. Yo les digo la neta. No hay forma cómoda de salir de deudas. Ok, el proceso para salir de deudas es súper incómodo porque es súper difícil. Es muy fácil caer en la deuda. Es muy fácil pasar el tarjetazo. Es muy fácil decir le voy a pedir prestado al banco. Es muy fácil hacer un refinanciamiento y extender la deuda a otros 30 años. Lo difícil es tomar hoy las decisiones para recortar gastos, cambiar tu estilo de vida y pagar tus deudas. Y mientras tú no des ese paso, mientras no toques fondo, quizás no has tocado fondo, porque en el momento en el que tú tocas fondo es cuando dices no puedo volver a vivir de esta forma y estoy dispuesto a hacer cambios. Entonces ahí está. Mauricio me dice ayuda para pagar las deudas. Es todo lo que me dice Mauricio. Mau, lo mismo. Este mensaje es el mismo para ti. Ayuda para pagar las deudas es entregarle la responsabilidad a otra persona. No lo que yo te puedo decir y ahorita les voy a dar la lista de todos los artículos en ha sido mejor blog y podcast episodios del podcast que hablan sobre cómo salir de deudas. Ok, para que los escuchen, los estudien, tomen notas, lean los artículos. La única manera que yo te puedo ayudar a ti para salir de deudas es darte esta recomendación. Número uno, haz tu presupuesto para que veas en qué estás gastando tu dinero y cuánto estás ganando. Número dos, recorta gastos. Y número tres, genera más dinero, ya sea a través de la venta de bienes, a través de trabajar extra, etcétera. La única manera de salir de deudas es generando dinero que vayas pagando al capital para reducir esa deuda. Ok, no hay otra forma de salir de deudas. No vas a poder la gente que dice voy a pedir un préstamo para salir de deudas. Estás moviendo la deuda, no estás pagando la deuda. La única forma de salir de deuda es pagándola. La única forma de pagarla es con dinero. La única forma de tener dinero es chambiando o vendiendo algo que tengas de valor. Muy bien, ahora vamos con Vanessa. El email de Vanessa, el mensaje de Vanessa, me fascinó, me fascinó. Tengo que decirles, ya ya soñé regañona, pero estos son los mensajes que digo están dándole al clavo. Así se hace. Ok, Vanessa, Vanessa está también batallando con deudas. Pero mira nada más la perspectiva de Vanessa y la posición de Vanessa. Ok, Vanessa dice. Hola, Yasmin. Primero que nada, darte las gracias por compartir tus enseñanzas y experiencias. Un compañero en Facebook recomendó tus podcasts y la verdad me cayeron como anillo al dedo. Le cayeron como anillo al dedo. Ok, eso es importante. Me gustaría compartir mi experiencia contigo. Yo ya venía haciendo mi presupuesto desde antes de conocerte y me dio por querer eliminar una deuda que me quita como la mitad de mi sueldo mensual. Ok, estaba haciendo el presupuesto y tiene una deuda que le quita la mitad de su sueldo mensual. Así que me decidí, me decidí en recortar mis gastos y cualquier ingreso extra que entre se va directo a la deuda. Ok, aquí estamos hablando de una persona que dijo no quiero estar más en deudas. Me doy cuenta del valor de mi dinero. Me doy cuenta de las oportunidades que estoy desperdiciando al mantener mitad de mi sueldo atorado en deuda. Y me decidí, tomó el control, Vanessa se decidió a tomar el control, recortó gastos y utilizó cualquier ingreso extra para pagar directamente la deuda. Escuchen, o sea, vean, vean los resultados y vean el contraste. Uno es de qué manera puedo pagar mis deudas de manera más flexible para no sentirme tan estresada. Y la otra es, si todo sale bien, en tres meses ya estaría libre de deudas para así poder empezar a invertir en un negocio de videografía y por fin poder ahorrar. Soy de esas personas que viven al día. Se dan cuenta, se dan cuenta como uno con su propia convicción y el poder de decir ya no quiero vivir de esta manera, ¿qué necesito hacer? Compromiso, recorto gastos, compromiso, trabajo extra, compromiso, me dedico a pagar esta deuda que me roba el 50% de mi ingreso. ¿Para qué? Para buscar oportunidades de ahorrar y empezar mi propio negocio. ¡Wow! O sea, este es otro mundo. Este es una persona que va a estar financieramente en 10 años en otro mundo. ¿Por qué? Porque ya ha descubierto el valor de su dinero, el valor de su esfuerzo, el valor de invertir en cosas que generen ingreso y no el valor, el no valor, la falta de valor de tener tu dinero atorado en deuda. ¿Ok? Muy importante, dice. Soy de esas personas que viven al día. Vanessa, me encanta todo lo que me dices porque eres muy sincera y has hecho ya un ejercicio de darte cuenta de tus errores. Estás tomando control de tus decisiones y estás haciendo las decisiones que te van a llevar a una mejor situación financiera. Dice, A todo esto me surge una duda. ¿Continúo sin ahorrar para liquidar esa deuda o ya empiezo a ver por ahorrar aunque sea un poquito? Muchas gracias y saludos desde Mérida, Yucatán. Vanessa, muchas gracias a ti. Muchas gracias por compartir tu experiencia porque estos son los testimonios. Una cosa es que yo me pongo aquí a hablarles y a ceremoniarles y a contarles cosas, ¿no? Otra cosa es que Vanessa nos cuente cómo ella está tomando acción para cambiar su vida y también para cambiar la vida de sus familiares porque cuando los familiares de Vanessa vean que ella es libre de deudas, que ha recuperado su liquidez, que tiene paz financiera porque ya no debe y tiene ahorros, ahora está empezando un nuevo negocio, ella puede contagiar a las personas, amigos, seres queridos a su alrededor de seguir el mismo camino que Vanessa ha tomado, ¿ok? Entonces, Vanessa, la respuesta para ti. Primero que todo, felicidades, Vanessa. Felicidades por compartir. Felicidades por tomar acción. Felicidades por darte cuenta. Vas a estar muy bien. Quiero que quiero que no te desconectes y me cuentes en cinco meses o seis meses cómo vas y quisiera saber en 10 años. O sea, sería fabuloso saber en 10 años dónde estás, porque te va a ir muy bien. Muy bien. Tú me dices que vives al día y que tu duda es continúas sin ahorrar para para liquidar esa deuda. O ya empiezo a ver por ahorrar, aunque sí un poquito. Perfecto. Acuérdense que el proceso para empezar a liquidar tus deudas no entra de lleno en pagar todo extra a la liquidación de la deuda. El primer paso es hacer su presupuesto. El segundo paso es ahorrar un mini fondo de emergencias. Vanessa, tú vives en México. Te recomiendo que ahorres por lo menos un mes de gastos. Ok, no sé si tus gastos son cinco mil pesos, seis mil pesos, tres mil pesos, diez mil pesos, lo que sea. Tienes que ahorrar un mes de gastos y el resto lo dedicas a seguir pagando la deuda. Ok, entonces hoy mismo me suena con que has estado destinando todo el extra a pagar la deuda, pero te saltaste el paso del ahorro del mini fondo de emergencias. Si estoy equivocada, entonces continúa pagando el extra a las deudas. Pero si no tienes un mini fondo de emergencias de un mes de gastos, si vives en Estados Unidos, la recomendación es que ahorres mil dólares en tu mini fondo de emergencias. Entonces le das todo contra las deudas. Ok, pero por qué recomiendo un mini fondo de emergencias? Porque si el día de mañana ocurre algo inesperado y no tienes el dinero para cubrir ese gasto, no quiero que vuelvas a entrar en deuda. Ok, el chiste es salir de la deuda y entonces tener ese colchoncito nos ayuda a que si se te poncha la llana, si tienes que ir al doctor de emergencia, que se yo, tengas dinero para salir de esa inconveniencia y que no se convierta en una emergencia. Ok, entonces tu mini fondo de ahorros, Vanessa, por favor, ahorita dedícate a formar un mini fondo de ahorros de un mes de gastos. Y entonces cuando llegas a ahorrar ese mini fondo, sigues abonando el extra a la deuda. Ok, felicidades en tres meses. Es más, para empezar, avísame en los tres meses que ya termines de pagar esa deuda. Me mandas, por favor, un mensaje, me mandas un correo de voz, algo para compartir con toda la audiencia. Gracias a ti, Vanessa. Saludos hasta Mérida, Yucatán. Bien, excelente. Ok, Javier Antonio dice, me gustaría saber cómo pago mis deudas. Estoy en la quiebra y le debo a tres bancos. Ok, Javier, no sé exactamente si te refieres a estar en la quiebra literalmente o figurativamente. Literalmente, estar en la quiebra significa que has archivado una petición de banca rota en la corte. Ok, no sé si esa es la situación. Si esa es la situación, entonces va a tener que haber una reestructuración con un juez de cómo vas a pagar esas deudas o si algunas deudas se te van a perdonar. Me suena a que estás usando la expresión, estás en la quiebra figurativamente, ¿no? Si estás en la quiebra significa que debes mucho más de lo que ganas y quieres saber cómo pago mis deudas. Le debes a tres bancos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es contactar a los bancos y comunicarles la situación en la que estás. Algo muy importante que necesitamos todos mantener en cuenta es que cuando tú tienes problemas y no puedes pagar tus deudas, lo peor que puedes hacer es cortar comunicación con tus acreedores. Ok, necesitas comunicarles tu situación. Algunos podrían trabajar contigo. Algunos podrían... Tú podrías pedirles que si pueden poner un paro a la generación de intereses, a la generación de cuotas. De esta manera evitas más problemas. Cuando tú te desentiendes de las deudas, ignoras las llamadas. Eso es lo peor. Entonces, siempre tienes que estar en constante comunicación con tus bancos porque no sé qué tipo de deudas sean, pero si tienes deudas que has utilizado a, digamos, tu casa, que digamos que hipotecaste tu casa para sacar un préstamo de negocio y te atrasaste en el préstamo de ese negocio, tu casa, tú podrías terminar perdiendo tu casa porque la casa está como aval del préstamo. Ok, entonces, lo último que quieres es dejar de comunicarte con los bancos porque podrías terminar en la calle si no pagas la casa. Si no pagas el préstamo, te van a quitar la casa, te van a embargar la casa. Ok, entonces, no me das muchos detalles, pero dices que le debes a tres bancos. Número uno, tomar, entrar en comunicación con ellos. Número dos, hacer tu presupuesto para saber cuánto dinero ganas. En tu caso, vas a pagar, vas a totalmente recortar tu estilo de vida y va a ser muy duro, Javier Antonio, va a ser duro, porque si le debes a tres bancos y estás en la bancarrota, eso es un indicador de que has estado viviendo un estilo de vida que está totalmente fuera de tus posibilidades. Ok, entonces vas a tener que recortar gastos al máximo. Vas a tener que vender tu auto, vas a tener que probablemente vender tu casa para poder generar fondos para liquidar las deudas con los bancos. Por eso es muy importante que estés en comunicación con ellos, porque mientras menos cuotas y cargos extras e intereses genere esa deuda, más rápido vas a poder pagarla. Bueno, olvidémonos del querer desentendernos de la responsabilidad, por favor. Parte de mi misión es hacerlos entender que abandonar el pago de sus deudas es una de las peores decisiones y una de las últimas opciones para muchas personas no es una opción. El problema es que muchas personas que se atrasan en sus deudas o que sienten que no pueden pagarlas, no conciben cambiar su estilo de vida primero para poder generar o ahorrar o destinar parte de esos fondos, ese dinero que gastan en su estilo de vida normal, para pagar las deudas. ¿Y qué pasa? Que cuando haces esos cambios, quizás terminas de pagar deudas en seis meses o en un año, pero la gente no concibe cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Javier Antonio, es lo que te puedo decir a ti. ¿Cómo pagas las deudas? Pues hay que trabajar triple, bajarle al costo de vida. Vas a pagar tus gastos básicos de vivienda, transporte público. Tú no deberías tener un pago de carro ni gastos de un carro. Tú deberías moverte en transporte público en esa situación. Comida que compras en el supermercado, cero salidas a comer y vamos a limpiar el desastre financiero que tú mismo has creado. Es importante que lo veas de esta forma. Tú creaste ese desorden financiero, solamente tú puedes corregirlo, ¿ok? Vamos con Olga Guadalupe. Ella me dice, buenos días, quisiera algún consejo para mi situación por la que estoy pasando. Mi esposo me prestó dinero para comprar una camioneta, del cual yo ya tenía el dinero, pero por deudas que tenía, me gasté ese dinero que tenía destinado para la camioneta. Y le salí debiendo 14 mil pesos mexicanos al esposo. Ya me pidió el dinero, pero ya no lo tengo. Y no puedo pedir dinero prestado porque no me alcanza. Además de que estoy muy endeudada por no tener la confianza de hablar con ese tema con él porque se enoja mucho. ¿Qué consejo me podría dar para salir de esta situación? Muchas gracias. Te puedo decir, mi querida Olga Guadalupe, te puedo decir que el primer consejo que te puedo dar es que seas honesta con tu esposo, aunque se enoje. Hay muchos hombres que se enojan cuando uno toca el tema del dinero y ya basta, por favor. O sea, como mujeres ya basta de ser intimidadas por un hombre que se enoja cuando le hablas de dinero. Ya basta. Que se enoje, que se enoje, que se enoje. Dile la verdad. Tú no puedes seguir viviendo esta mentira financiera. Tú, ese es un punto. Número dos, él no te debe estar prestando dinero a ti si tú eres la esposa. Ok, recuerden, en el matrimonio las finanzas se manejan juntas. No es mi dinero y tu dinero es nuestro dinero. Entonces, esta situación en la que tú te encuentras podría haberse evitado si ustedes estuvieran acostumbrados a manejar sus finanzas juntas. Él no sabe, me imagino, de las otras deudas que tú tienes y tú te sientes que ya no tienes opciones porque no puedes ir a pedir más dinero prestado. Tu solución no es pedir más dinero prestado. Tu solución número uno es entrar en la misma página con tu esposo, estar en la misma página, comenzar a hablar de dinero con él, aunque se enoje. No importa si se sigue enojando y se sigue enojando, entonces lo que tú tienes es un problema matrimonial y la decisión es necesito continuar en esta relación o lo que pasa es que no sabemos comunicarnos y podemos aprender a comunicarnos, especialmente en el tema del dinero. Son tus dos opciones, ¿no? Mientras más hablas de un tema que causa encuentros o dificultades entre una pareja, mientras más se habla del tema, más fácil es retomarlo, digerirlo, buscar soluciones, ¿ok? Entonces, lo que tú necesitas es hablar con tu esposo, decirle la verdad, decirle en qué situación estás, decirle que estás endeudada, decirle que te gastaste ese dinero en otra cosa, ser completamente honesta con él y decirle que esta forma en la que ustedes manejan su dinero no funciona y enseñarlo a que la manera en que las parejas triunfan con el dinero es administrándose juntos, estableciendo metas juntos, ¿ok? Uniendo los sueldos, saliendo juntos de las deudas, haciendo presupuestos juntos, estableciendo metas de ahorro, metas de todo, juntos. Te recomiendo que escuches el capítulo 19 de Así Vivo Mejor Podcast. Este habla de las 10 recomendaciones para evitar problemas de dinero con tu pareja, ¿ok? Y al final del podcast les voy a dar una lista de episodios que les recomiendo porque he hecho mucho sobre el tema de las deudas, ¿ok? Vamos con Carla María. Vamos a ver, voy a responder dos más, dos preguntas más, ¿ok? Carla María me dice, buen día, estoy muy preocupada, tengo muchísimas deudas, pedí muchos préstamos que ahora no me alcanza para pagar, en enero me quedé sin empleo y en el nuevo trabajo que conseguí no tengo el mismo ingreso que anteriormente tenía, voy al día solo para mis gastos pero ya no he realizado ningún pago de mis créditos y ya tengo varias visitas a mi domicilio y correos con amenazas, tengo miedo y no sé qué hacer, ¿ok? Carla María, muchas gracias por buscar ayuda porque yo sé que cuando tienes deudas y cuando te sientes intimidado y amenazado, muchas veces no tenemos la confianza de buscar ayuda en alguien. Te felicito por buscar ayuda en esta situación. Número uno, guarda por favor esos correos con amenazas, es más, si pudieras mandarme uno de esos correos con amenazas para leerlo, me gustaría por favor, porque tú como consumidora no me dices en qué país estás, tú tienes derechos, como consumidor tú tienes derechos y en muchos países, incluyendo Estados Unidos, es contra la ley amenazar a las personas que deben dinero con el objetivo de cobrarles, ¿ok? En muchos países eso es contra la ley, es una violación a tus derechos. Entonces, si tú tienes evidencia a través de correos electrónicos que te han mandado las agencias de cobranza con amenazas, esta evidencia tú la puedes presentar a las autoridades y entablar una denuncia contra los cobradores, ¿ok? Esto es para que tú aprendas a defender tus derechos. Eso no significa que te vas a salvar de pagar la deuda. Esa es una denuncia contra estas agencias de cobranza que están violando tus derechos como consumidor. Entonces, no me dices en qué país te encuentras, lo que te recomiendo es que busques la Agencia de Protección al Consumidor de tu país. En México es la CONDUCEF, en Estados Unidos hay varias agencias, es más, ahorita se las voy a poner en las notas del show, para que aprendas a conocer tus derechos. En Estados Unidos tú puedes poner una queja con la Procuraduría Estatal y también puedes poner quejas a nivel federal. Está la Comisión de Protección de los Derechos de los Consumidores y varias otras agencias. Entonces, busca cuál es la agencia en tu país que se dedica a la protección de los derechos de los consumidores, ¿ok? Porque hay leyes de qué pueden hacer los cobradores y en Estados Unidos es ilegal amenazar a la gente y en otros países también. Entonces, número uno, conoce tus derechos, conoce la ley. Número dos, te quedaste sin trabajo y no has podido pagar tus préstamos. Como mencioné al principio, es muy importante que le comuniques esto a tus acreedores. Llámales, no corras de ellos, llámales y avísales que te quedaste sin trabajo, que por eso estás atrasada, que quieres ver si pueden poner una pausa en el crecimiento de cuotas o en el cobro de cuotas o de más intereses, ¿ok? Para que no siga creciendo esa. Si estás solamente al día para salir de gastos, recuerda, tu prioridad es tus gastos de vivienda, ¿no? Tener un lugar digno donde vivir, pagar la luz, la electricidad, el agua. Número dos, tu transporte al trabajo. Número tres, tu comida de supermercado. Número cuatro, ropa adecuada para temporada. Si tienes un clóset lleno de ropa, no gastes ropa, por favor. No es un permiso para irse de compras, es simplemente si tienes niños chiquitos que están creciendo y tienes que comprarles ropa, te vas a tiendas de segunda mano, por favor, ahora lo más posible. Estás tú en una crisis, en un momento de crisis, y lo que más necesitas es mantener la calma por difícil que sea, ¿ok? Entonces, si puedes hacer algo para reducir tus gastos y generar más dinero, es lo que ahorita tú necesitas en enfocarte en eso, en producir más dinero, ¿ok? Comunícate con tus acreedores, avísales que perdiste tu trabajo, que por eso no has podido pagar, y si te están amenazando y tienes evidencia, haz una queja en tu agencia estatal o nacional de protección a los derechos de los consumidores. Muy bien. Leticia nos dice, Debo alrededor de 400 mil pesos y perdí mi trabajo, ¿qué me recomiendas? Me imagino que esta es de México, 400 mil pesos. Leticia perdió su trabajo, ¿qué le recomiendo? Bueno, Leticia, por eso es importante tener un fondo de ahorros para emergencias, por eso es importante salir de deudas. Están viendo ya la lógica de la importancia de vivir sin deudas, porque cuando no tienes deudas y te quedas sin trabajo, es mucho más fácil sobrevivir porque tus gastos son menores, ¿no? Te puedes enfocar en cubrir tus necesidades básicas y buscar trabajo. Cuando no tienes fondo de ahorro, te quedas sin trabajo y tienes deudas. Hay gente que está tan abrumada que no tiene cabeza de buscar soluciones. Por eso creé esta plataforma, por eso insisto todos los días. Necesitamos hacernos a la idea de vivir sin deudas, por favor. Ahorita, debes 400 mil pesos y perdices tu trabajo. Lo que necesitas hacer, tratar de conseguir en lo que puedas lo más pronto posible. Necesitas empezar a generar dinero lo más pronto posible en lo que sea, en lo que puedas conseguir trabajo. De ahí vas a pagar tus necesidades básicas que acabo de mencionar. Techo, comida, abrigo y transporte. Y de ahí en más vas a empezar a vender lo que puedas vender para generar dinero, para pagar esas deudas. Trata de no atrasarte. Ahorra tu minifondo de emergencias y con todo contra la deuda. Ok, pero ahorita tu prioridad número uno es enfocar todas tus energías en conseguir un nuevo trabajo, porque mientras no generes dinero, no podemos abordar el tema de cómo pagar las deudas. Ok, entonces tu paso número uno, enfocar todas tus energías en conseguir trabajo de lo que sea, de lo que sea, va. Genera dinero. Muy bien, amigos. Pues la vamos a dejar aquí el día de hoy. Hoy quería dedicar este episodio al tema de cómo poder pagar mis deudas, porque es lo que más me preguntan, ¿no? Y quiero asegurarme de, aunque he hablado mucho del tema de salir de deudas, y ahorita les voy a decir los episodios en los que ustedes pueden aprender más sobre cómo salir de deudas, es el problema con el que más batalla la audiencia de Así Vivo Mejor, que efectivamente es el propósito por el cual nació esta plataforma, para ayudarlos a administrar su dinero y salir de deudas para vivir mejor. Ese es el propósito. Mientras tú tengas deudas, eres esclavo de los bancos, ¿ok? Entonces, episodios en los que he hablado de cómo vivir sin deudas. Por supuesto, el episodio número uno de Así Vivo Mejor Podcast, Aprende a Vivir Sin Deudas. El episodio número 33, Convénceme de que puedo vivir sin deudas. El número 61. Este está buenísimo, buenísimo, uno de mis favoritos. Los siete pasos de bebé de Dave Ramsey para salir de deudas. Si ustedes conocen a Dave Ramsey, él es un gurú de finanzas personales en Estados Unidos. Él es la organización, su compañía es la organización a través de la cual yo me eduqué, me entrené como coach de finanzas personales, y yo enseño los principios para vivir sin deudas de Dave Ramsey, que son en realidad los principios de la Biblia, para administrar el dinero y vivir sin deudas. El número 60, con nuestro fan número uno de Así Vivo Mejor Podcast, Miguel Ángel, pagaron 150 mil pesos en deudas. El número 60, ¿ok? 47. ¿Sientes que las deudas te ahogan? Tres pasos para recuperar la esperanza. 46. ¿Cómo ayudar a mi pareja a no tener tantas deudas hormiga? Les dije que son muchas. 39. ¿Cómo un papá soltero pagó 67 mil dólares en deudas? Oigan, si un papá soltero pudo pagar 67 mil dólares en deudas en tres años, creo que fue en tres años que lo hizo, cualquier persona puede salir del hoyo. 38. Tres hábitos que te impiden salir de deudas. 27. Este ha sido el más popular en el año 2019. El capítulo 27, tres pasos para eliminar deudas de tarjetas de crédito. Capítulo 18. Este es donde te cuento yo mi historia personal de cuando toqué fondo, que resultó en que ahora me dediqué a enseñarles a ustedes a mejorar su situación financiera. El número 18, salir de deudas. Número 17. ¿Cómo viajar sin endeudarse? Número 14. ¿Cómo pagar tus deudas y recuperar tu libertad financiera? Y hay más. Pero ahí les dejé la lista. Se los voy a poner en las notas del show. Se los recomiendo. Hagan prioridad, salir de deudas. ¿Qué pasa cuando haces una prioridad, salir de deudas? Que te vuelves a prueba de crisis. Si ya no tienes deudas, tú ganas dinero por tu trabajo. El dinero que entra te queda. Entonces puedes ahorrar, puedes invertir en la bolsa de valores, en un fondo de ahorros, en un nuevo negocio. Y qué pasa cuando deja de entrar el dinero, como ya tienes ahorros y como tienes inversiones y como no tienes gastos, como los tienes cuando tienes deudas, puedes sobrevivir de otro nivel la crisis. ¿Ok? Salir de deudas te da opciones. Vivir con deudas limita tus opciones. Así es que por favor hagan una prioridad en su vida, pagar sus deudas. Excelente. Bueno, de esta forma me despido. Recuerden que pueden visitar asívivomejor.com diagonal 79 para entrar directamente a ver las notas de este show. El podcast lo puedes encontrar en tu plataforma favorita, ya sea iVox, Spotify, iTunes, cualquier app que uses, Google Podcast para escuchar podcast. También lo puedes escuchar en mi sitio de internet, asívivomejor.com. Y también lo puedes escuchar en YouTube. Todos los martes publico un nuevo podcast. En YouTube, el martes sale la versión de audio. También en mi página de Facebook lo puedes escuchar. El miércoles sale en YouTube la versión del video. ¿Ok? Entonces, si lo estás escuchando en podcast, puedes también ir y buscar la versión en video de YouTube. ¿Ok? Excelente. Bueno, si no me han dejado una reseña, por favor, les agradecería mucho si lo pueden hacer. Puedes dejarme una reseña en mi página de Facebook. Puedes hacerlo en iTunes. Puedes hacerlo en YouTube. Eso me ayuda mucho a continuar la producción de este show. Perfecto. Muchísimas gracias porque con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.